No se nota, te ves perfecta. No, güey, sí se nota. Claro que no. Ni siquiera puedo hablar, Chuel. Te ves idéntica. Voy a hablar igual que tú. ¿Cómo están, bebés? Nadie lo va a notar. Te ves hasta un poco más cute, ¿eh? ¿Así? Es un pá de puré. Esto se hace en Los Miserables. Claro que no. Ese no se hace en Los Miserables. Yo ahí lo vi. ¿Cansaste? No, creo que no me cansé. Lo pasé un poquito de asma. Michelle Rodríguez está recibiendo consejos de los mejores para la ceremonia 2019 de los Premios Metropolitanos de Teatro. En vivo. Miércoles 21 de agosto. A partir de las 18.30 horas. En exclusiva por MBS TV. Ahí estaremos. Y usted puede estar también en vivo y en directo aquí en MBS. No se lo vaya a perder. Y ahora vamos a los espectáculos. Ya está con nosotros Yvon Chávez, muy atigrada. Muy guapa. Hola. Mi querida. Buenos días. La fiera. Que lleva adentro. Ándale. Voy a sacar la fiera hoy. ¡Ay! La cuna, sí. ¡Ah! Oigan. Pues iniciamos, fíjense, con un pleito. El pleito de Dulce María con el jardín de eventos en el que iba a hacer su boda que ya está cancelado porque dicen que pues ya el pleito es, ahora sí que ya no tiene solución. Resulta que en marzo contactaron un jardín de eventos en Tepoztlán, Morelos, y dijeron que ya tenían este evento vendido a una revista. Entonces que pedían un descuento porque se le iba a hacer mucha publicidad al jardín y el jardín accedió a darles el descuento, ¿no? Pero ellos pidieron, la pareja, Francisco Álvarez, que es el prometido de Dulce María, y ella, a través de una wedding planner, pidieron por favor que se les emitiera un oficio del arzobispado para dar la, dar la, ¿cómo se dice? Para que la ceremonia sea oficial para la iglesia. Para que reciban una bendición. La validez. Eso, la validez de la boda católica. Sí, porque tengo entendido que ya no se puede realizar esto. A partir de los minutos. Yo quise hacer el bautizo de la niña, bueno, la bendición a la casa y me dijo que ya no se podía hacer, que había que hacerla en un recinto, en una iglesia. O solicitan un permiso como el que nos hicieron. Bueno, pues el jardín asegura que se consiguió este permiso. Y pese a esto, pues la boda, ellos dijeron que no, que ya la iban a cancelar. Entonces, para esto antes el jardín ya les había dicho, oye, tienes que pagarme o darme un anticipo, porque ya hay gente que quiere tu misma fecha. Y que la wedding planner le dijo, no, 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 a ver, yo te pago el 100%. Ofreció ella pagar el 100% para que se le respetara la fecha y el lugar. Pese a todo eso, cancelaron. Entonces, ellos solicitaron nuevamente el reembolso. ¿Pero quién le canceló el jardín? No, la cancelaron los novios, la wedding planner. Los novios dijeron que no, que porque no se había tenido el permiso y que pusieron supuestamente puros pretextos. La situación es que ahorita se están peleando que por el reembolso de un anticipo. Un anticipo que dice el jardín que no puede ser del 100% porque hay un contrato firmado. Que era una penalización. Que iba a ser del 10%, pero como ya estaba muy intimidado supuestamente el jardín por Dulce María y por su esposo que porque son figuras públicas, el jardín accedió a regresarles el 30%, le subió el porcentaje. Pero ellos no están conformes, entonces están diciendo que el jardín ya se quedó con su dinero y ahí están en una estira y afloja tremendo. La situación es que ahorita ni boda, ni lugar, ni fecha, ni nada. Igual y quieren sacar gana del chisme para hacerla más grande en otro jardín. Pues yo creo que sí, pero ahí están los comunicados tanto del jardín y tanto de Dulce María que básicamente son lo que les estoy contando. Bueno, luego también sabes qué pasa en estos lugares que la gente los busca muchísimo porque los jardines, no sé dónde sea, pero... En Tepoztlán, Morelos. Pero se... No, te quiero decir que no sé cuál sea el nombre del jardín, pero luego se pone muy de moda, te pasa como los aviones que te dobretean la fecha. O sea, está como sobrevendido. Sobrevendido, sí, sí, sí. A lo mejor habrá sido esto o qué. Es Jardín Rincón, no es titla. No, aquí la situación es... Lo bueno es que no le querían hacer publicidad. Aquí la situación es que Dulce María canceló dos veces. Dijo, no, ya no se va a llevar a cabo la boda, que luego que siempre sí, dieron un adelanto y ahora se están peleando para que les regrese el 100% del adelanto. Eso sabemos que siempre hay penalización. Cuando tú vas y apartas un lugar o algo, siempre hay penalización, pero ellos lo que pelean es el 100% del reembolso y el jardín dicen, no, pues es que el 100% no se... ¿De cuánta lana está más? No, pues la verdad no... O si debe ser un billete grande, ¿eh? Bueno, depende del número. Menos de 100 mil pesos, eso sí, porque hasta mandaron el depósito, la ficha de depósito. Entonces yo creo que también por menos de 100 mil pesos se está peleando Dulce María por todo este escándalo. Pero entonces es que también... Los nervios de la boda, comandé. Pero si ellos tienen la razón, nadie te lo regala, como quiera que sea un peso, sí. Claro. Es dinero, es lana. Bueno, pues sí. Saber, que ya es un acuerdo. Está lejos de solucionarse, por lo que yo entiendo. Sí, sí, tú crees. Yo creo que sí. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y en exclusiva para Tu Casa TV les voy a contar lo siguiente, porque de esto me acabo de enterar. Ayer casualmente Gretel Valdés compartió una imagen muy, muy romántica con su esposo Leo Clerc. Ella ustedes saben que ya tiene un hijo que se llama Santino. Bueno, pues ahora fíjense que su esposo, bueno, el que era su esposo antes, Patricio Borghetti, le está ayudando a Gretel Valdés con algunos contactos que Pato tiene para que ella pueda inseminarse y tener una niña. Está buscando la niña. Así que pronto podría anunciar la noticia de su embarazo porque esto ya está en proceso. Eso, qué bueno, qué bueno. No tiene nada de malo someterse a un tratamiento y sobre todo para asegurar o aumentar la posibilidad de que su bebé sea de sexo femenino. Esto ya se puede hacer en algunas clínicas de fertilización y es lo que está haciendo en este momento mi queridísima Gretel Valdés. Ay, qué bueno que se lleven bien. Antes que en ningún otro lugar y ya a lo mejor después va a dar la noticia de su embarazo. Ahora sí está muy, muy feliz. Ustedes saben que después de que se separó Patricio Borghetti tuvo unas relaciones pues efímeras. Fue una de ellas con Horacio Panqueri y cosas fugaces, cosas que lamentablemente no le dieron. Que son necesarias para crecer. Exactamente. Bueno, pues ahora las mujeres lo ocupamos y el hombre también. Uno tiene que rodar para poder dar con él. Besar muchos sapos, ¿verdad? Bueno, no, yo no quise decir eso, pero pues es parte de la vida. Cabezón no entiende de eso porque él tuvo mucha suerte, vio a Aure y pues el mundo le cambió. Es difícil encontrar el amor, ¿verdad? Ay, sí. Rápidamente. Tú tuviste mucha suerte, amigo, pero no es así. De tu casa TV se van a acordar porque aquí se lo dijimos antes que en ningún otro lugar. Pronto va a anunciar, ya verán ustedes, la noticia de un embarazo y probablemente lo más seguro, que va a ser una niña. Una bebecita. Dios mediante. Dios mediante los va a bendecir con esta bebecita. Y bueno, pues fíjense que el que está muy perturbado y no es para menos, pues es Eduardo Yañez. ¿Qué creen? Que perdió sus pasaportes. Ayúdale, Raquel. ¡Qué grande! 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 Ofreste una recompensa, así que mire, vamos a escuchar lo que él nos dijo. ¿Perdió o se los robaron? Ayer. Perdí mis pasaportes, tanto el mexicano como el americano, que es el que me sirve como visa. Así que suplico a cualquier persona que lo tenga que se dirija a mi Instagram y por favor me avisen si lo tienen. Si requieren de una recompensa, se las daré. Nada más no se pasa, nada más no se pasa, nada más no se pasa, nada más no se pasa. Ven aquí a MBS, están en el canal. Ah, sí. Oigan, pero si esos documentos no les sirven. A ver, tú eres de chistoso porque te... Esos documentos no les sirven a nadie más. Ahí tengo a Mousse. Y además, bueno, pues es un trámite muy, muy complicado a lo mejor. Y es norteamericano, ¿no? Sí, sobre todo por norteamericano porque te boletina ni todo. ¿No tienes esperanza de que alguien que se lo haya encontrado se lo devuelva al señor? Pues seguramente quien se lo encontró ya está usurpando la identidad, fíjate. No, no. 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 Y para ingresar de nuevo a Estados Unidos no va a poder entrar y el trámite es súper engorroso. Te paran cada rato en el... ¿Te lo boletina? Sí, aunque te lo vuelvan a dar, siempre que vas a Estados Unidos te paran en aduana y te quitan una o dos horas preguntándote que por qué, ajá, que por qué, qué pasó con tu ser. Perdiste el pasaporte. Entonces, aunque lo hayas perdido, es un... Que no pierda la esperanza, señor Yañez, de que una buena alma se la regrese. Además, si fuera el avión, seguramente se los devuelven, ¿no? Pues si los perdieron el avión, la gente del avión, de la aerolínea debería de contactarlo. Y ya de cualquier documento... Hasta la licencia. Porque los trámites son peores. Sí. Es una de pesadilla. De pesadilla. Pues ojalá... Suelta, señor Yañez. Así es. Y bueno, la que está súper feliz es Itati Cantoral. Próximamente le vamos a ver una portada de revista, una importante revista. Y vamos a ver esta sesión de fotografías que hizo. Pronto, pronto la veremos en esta importante revista para mujeres y Itati Cantoral en la puerta. Aquí está el adelanto. Muy guapa. Y la que está también muy feliz es Julieta Venegas. Ustedes saben que desde hace dos años y medio ella vive en Argentina. Pues está realizando un monólogo allá. Pues yo no sabía, ¿vía? Y yo así, ¿no sabía? Yo no sabía. ¿Cómo en Argentina? Ah, bueno, vive en Argentina. Pero está realizando allá una obra de teatro, un monólogo en la que le está yendo muy bien. Vamos a escuchar de qué se trata. Vamos, que muera. La enamorada es este... Para mí es una experiencia hermosa, la verdad. Como que en general en mi vida estoy buscando esto. El buscar el contacto con la gente. Eso es lo lindo también de este proyecto. Porque estoy hablándole a la nada. Estoy hablándole a las personas que están aquí y dirigiéndome a ellos y sintiendo sus reacciones. Así que es muy bonito eso porque es otra manera de ser creativo y de encontrar otra manera de comunicar. Otra manera de comunicar. Porque normalmente es al revés. Siempre es súper hiperactiva. Pero es al revés. Normalmente el actor es como el que busca cantar. Quiere cantar, claro. Porque nunca lo vas a dejar de hacer lo que quieres hacer. Y en su caso, de cantante y compositora. Actriz. Actriz, guau, qué padre. Y ahorita la música está un poquito así como que detenida. Porque ustedes saben, es buena, es buena Julieta Vanegas. No me dejarás mentir. No, es maravillosa. A lo mejor dice, 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 potro es que habla de flojera. Bueno, pero ya, ya cuando saca la intensidad y cuando está... Lo suyo que es la música ya, es buena. Sí. No, ahí toca la cordillón. No, no, sí es cierto. Sí es cierto. Vamos a dejar una casa. Y lo demuestra. A ver este monólogo. Así despacito, ligerito. Y cuando sacan esa... La furia de la cordillón. Como si es, sacaste el... ¡Legas, le vamos a ir al juego! ¡Suscríbete al canal!